Hola a todos, soy Rex y estamos en el segundo capítulo de Forager, Forager o Forager, no sé cómo lo quieras leer vos, te lo dejo escrito ahí por las dudas. Muy bien, seguimos en lo que íbamos, o sea, continuamos con lo que seguíamos, o seguimos con lo que continuábamos cuando terminamos de continuar lo que no continuamos. Bueno y eso, tenía una habilidad, tengo una habilidad nueva para subir, voy a subir magia para lo de las hadas, así subo a nivel más rápido. No, listo, está hecho. Muy bien, a ver, estábamos por comprar esto, si no me confundo, y habíamos quedado. Dije que iba a comprar, la de 80, fijísimo. Ya esta no me alcanza, y me alcanza la de 30, y me sobran 18, que hemos hecho. ¡Qué chiquito! Pensé que iba a ser más grande, con razón está barata. Bueno, tenemos más islas para explorar. La verdad me gusta que sea variado. Para ir a las islas, como ven no puedo saltar, porque no voy para allá, ni para acá, ni para ningún lado. Lo que necesito es ser puentes, y los puentes se hacen en construir, agrícola, puente. Me cuesta madera, pero a montones. No llego todavía, necesito más madera. Quiero ver qué es ese super cofre gigante. Me gusta que las islas sean aleatorias, porque no son las mismas que la última vez que jugué. No son las mismas que la última vez que jugué. Entonces le da un toque ahí como de misterio, es decir, ¿pero qué pasará ahora? Bueno, hasta el puente hecho, voy a cruzar para ver qué hay en el cofrecito ese. También hay algodón que es necesario. Y vamos a abrir el cofrecito. Necesito una llave, para eso era la llave. Muy bien, ahora necesito farmear una llave. El algodón este es super útil cuando aparecen enemigos, y ahí hay un enemigo. Así que voy a hacer un puentecito de este, para cruzar a matarlo. Agrícola, puente. Muy bien. Puente, necesito madera. Y comida. Muy bien. Construir, agrícola, puente. Ahora podemos hacer una trampa para peces. Muy bien. Este bicho es un slime, y me da jalea. Y estas son hadas, que cuando las toco me suben de nivel. Es una cosa muy rara. No, ahí me hizo daño el bichejo. Este bichejo me hizo daño. Y si se le va la mano, me mata. Las hadas lo que tienen es que me suben la experiencia. O sea, me da... Me ayuda a subir niveles. Cuidado. Muy bien, yo creo que con esto ya me llega para ver. ¡Eh! Hay una señora. Dulce niño. Deja que mis hadas curen tus heridas. Pero que no te ha contado. Necesito pedirte una pequeña donación. Sí, ya empezamos con el diezmo. Te recompensaré con el poder de mis hadas. Ahora voy a tener alitas y voy a volar. Que la luz te indique el camino. Ah, necesita monedas de oro. Mil monedas de oro. ¡Qué bien! Como a mí me sobra, creo que necesita monedas de oro o algo así. Por lo que entra a ti. O sea, cuando tengo mil monedas de oro, vengo acá y saludo a esta señora. ¿Vale bien? Hay otro slime ahí. Quiero mejorar el pico ahora, ya que tengo la forja. No me acuerdo qué es lo que necesitaba para mejorar el pico. Pero bueno, voy a intentarlo. Comida. Comida nunca se le dice. Hay una piedra en el camino. Y no puedo pasar. La historia se repite. Muy bien. De vez en cuando tengo que ver si realmente se está grabando el video o no. Porque ya veo que no se está grabando todo esto. Y me voy a reír muchísimo y muy fuerte. Bueno, sabemos que necesito una llave para abrir esto. ¿Y lo rompo? Bueno, a ver cuánto cuesta la llave para hacer. Apare. Mío. ¿Cuánto cuesta la llave para hacer? Sé que necesito oro. Así que... Sé como que se llenó un poco demasiado. Subí de nivel. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a subir magia. Que me quede... Vamos a ver qué hace cada cosa, ¿no? Esto qué hace. Menas de inscripción. Ya sabes lo que es. Billantez. No. Leñador. Creo que este sería el más interesante ahora. Que necesito madera. ¡Pam! Ya lo tengo. Ahora soy un leñador. Bueno, a ver. Vamos con lo que íbamos. La llave. ¿Cómo se hace la llave? Necesito dobling gote. Ah, no es tan cara. No, no es cara. Es barata, de hecho. Me olvidé los números. Ajá. Bueno, necesito cuatro de estos. Y dos de estos. Listo. Ahí se está cocinando mi llave. Voy a ir juntando más de estos slimes. Slim sliter de estos. Y me los voy a llevar para mi casa. Y lo que voy a hacer con esto. Es un pico. Necesito ocho lingotes de hierro. Así que me voy a tener que poner a trabajar después de conseguir la llave. Para mejorar el pico. Es otro pico, digamos. Y así se pone después tal pico de huesos y tal. Bueno, vamos a construir la llave. Ahora que tengo una curiosidad bárbara para saber qué hay adentro de ese cofre. Y así se va a tardar. ver qué hay adentro. ¿Está bien? Estoy detente. Pavoja. Si lo cesareiks. Y ya... Vase 2. T unto. Vase 2. Y ya... No sé. Vase 3. Vase 3. ¡Suscríbete!